Voy a ejecutar a este Vaya manera de matarlo Vaya manera de matarlo Nefix Con este le podía dormir Tu puta madre ¿Qué queréis hacer? Pues si vamos por aquí No Donde queráis Yo diría más incluso para base militar Demasiado centrado No sé la gente Vamos Yo diría base A Quarry, mano Vale Buah, tengo que ir a abonellar Pero está abajo del toque, lejos Se nos va a liar, eh, aquí en Quarry Quarry siempre sale bien Pero si caemos juntos, ¿sabes? Yo estoy cayendo en la lupa Dios Bueno, unos cuantos Las cosas van así Bueno, ahí me dan un javelin, ¿sabes? Ahí me dan un javelin, ¿sabes? Ahí me dan un javelin, ¿sabes? Tengo, tengo arma Aquí hay uno Aquí hay uno disparando Vamos para allá, vamos para allá, gana Uh, le quita placas Está ahí dentro, eh Movimiento Lo tienes ahí dentro Movimiento Muerto Ahora está solo Compa, ya no sé dónde coño estarán Ya te lo digo ya Eso sí, me ha quitado una placa el hijo de puta No le hizo nada Bueno, tú Tiro más gratuito me he llevado Aquí hay gente Me muevo la posición ¿Una dorada? ¿Dónde? ¿Dónde? Morado Sí, le dame suerte Había pillado un swing de la escalera Pero no me lo he cargado ni la creo Buah, me he caído Ahí van, ahí van a, van a Yo creo que van a ir a proteger ahí Vámonos, guillo Que vayamos, ¿dónde? Pichamos, vámonos para la misión Ah, voy ¿Quién coño estáis perros? Hostia ¿Pero vosotros miráis el mapa? El toro que se asusta con sus compañeros, tío No, con sus compañeros no, si me han pegado tiros a mí Ah, vale Eh, estoy yendo a la misión Seguramente estoy yendo solo, pero bueno No No ¿Sale de compañero? No, no, como contigo Bueno, el Pablo va más adelantado que yo Ya te lo llevo yo ¿Qué hacéis? Eh, la squad esta rara Tío Que chulo el de mientras Si, échatelo Hostia Hostia, tío Como abre las puertas en notas, ¿sabes? Eh, las cosas van así, loco Bueno, todo Ojo ¿Quién coño disparáis? Ya, ya, ya hemos perdido la misión Ya, ya, ya No, 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 no Quedan minutos Vamos a por la otra Va, vamos juntos con Pablo Que estamos a tomar por culo Eh, coche por aquí no hay, ¿no? Ahí tienes una torreta, eh, Pablo Me pongo en marcha Adelante Ah, vale, pero eso atrae, nada, nada Buah, está arriba de la torre Cógelo y me voy ya al próximo Que estará por aquí seguro Si juntamos dinero tenemos para armas, eh Siguiente objetivo localizado Yo tengo bastante dinero, eh Vale, no, está a la derecha, eh La caja Que uno se venga a lootear casa y otro vaya a la misión Aunque si vamos juntos mejor, en verdad Que son cuatro y no pocas cosas Yo voy para allá No estoy volviendo por si bien Mira, aquí tenemos a uno Vamos con Pablo Eso, maíz, que lo tengo Pero, ¿por qué no me ha metido la placa el personaje este? Ojo los pisos de la izquierda Ojo, no Para que siempre campean Podemos ir ahí, limpiar y comprar, eh Sonic, viste aquella mierda que te dije La refrigeración liquidativa Eh, no Vamos a comprar No, no la vi, creo Lo que vi fueron los cascos, estaban pepinos, eh No, sí, sí, los virtuosos eran la polla Pero no, pero yo digo lo... El... hay una asociación que se llama... Que es de... ¿Coche? Vale, a la derecha tenemos un coche Compramos rápido, va ¿Tupu? Eh, darme dinero No me llega Toma La lampare De nube Se habéis tirado, cabrón, eh C4 Anda, cojón ¡Hostia! ¿Quién te ha disparado? Aquí son Están dentro de la casa ¿En serio? Sí Tiro humo y cojo armas Vale, segundo piso y equipo aniquilado, ya está Por detrás también me han disparado a mí, eh Sí, sí, y entra por esa puerta que he señalado Pablo Mira, ahí está Marcar, marcar Está, está marcado ¿Qué está en el tejado? Ha batido uno en el tejado, mano Ya lo he visto, el del tejado Ya lo he visto como ha caído Lo he tirado, lo he tirado Lo he tirado, lo he tirado, Pablo A ver si llega la granada Voy a rematarlo hasta que lo resuciten No llega, no llega Se ha quedado en el borde, hermano Vale Ay, que lo están resucitando, Killo, que son dos Corre, 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 corre Sí, sí, ya verás tú Ataque aéreo Tío, hasta luego Y no muere ninguno, tío Tío, pues lo he tirado al suelo dos veces ya, tío Pues le he tirado a ataque aéreo y no han muerto, tío Bueno, está en la escalera todavía He tumbado a uno, creo He tumbado a uno, pero no muere, tío Esperaos ¡Hostia, cae un Franco a la derecha! ¡Eh, tira uno! ¡Acá hay uno, acá hay uno, ahí por ahí! ¿Por dónde, por dónde? Por aquí atrás, por aquí atrás, mano Sonic, os los marco Le he roto las placas al de arriba, eh Tío, ¿dónde Pablo? No veo Escuchadme, escuchadme, escuchadme una cosa Han entrado, han entrado Han resucitado uno aquí, eh Pues no entrar, no entrar, eso es un mata-ratas, tío Si es que si subimos por la escalera, morimos Sonic, aquí Sonic ¿Muerto? Los otros dos están dentro ¿El perro se lo come? He parto Uno dentro Me meto placas Joder, estoy sin bala, tío Muy cerca, muy cerca Ismael, toma Ahí, gracias Nada, piso Subimos por la otra azotea, corriendo, corriendo, corriendo Eh, hay dos, hay dos, hay dos Arriba en la escalera, no entrar, eh Es un mata-ratas eso, eh Está en el otro pasillo Bueno, vosotros fiaros Ha ruido por aquí, Ismael Pero no subas, eh No, no, no De ese tiro un molotov para arriba No sabía yo que eso se podía, la verdad Si bajan por aquí Se han ido, eh Se han ido para vuestro lado, eh ¿Qué dices? Me pone que se ha ido para la izquierda, eh En el radar Sí, se han ido para la izquierda, eh Corre, 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 Ismael Subí, 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 subí ¿Estamos subiendo? Izquierda, torro Ahí, izquierda, izquierda Muerto El de nuestro lado ha muerto El de nuestro lado ha muerto Cogele el dinero y las placas Cuidado, que la inmortemos Cuidado con eso ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí en la puerta No la veo Sí, sí, está ahí Espérate, la reviento Espera, espera Ha desaparecido porque ha muerto, eh Vale, perfecto Y quedará uno, ¿no? Partado uno está aquí, aquí pegado No lo vemos, eh, aquí A ver el radar Eh, hay dos, hay dos, hay dos subiendo, eh ¿Por qué parte, Sony? No lo sé, eh Me pone que justo abajo nuestra Igual está en esta escalera, eh ¿Pone el radar? No me pone nada Sí, a mí sí Aquí está Tenemos dos, eh Tenemos dos Sí, están justo aquí, eh Donde Pablo y Toro Creo que se han ido, eh Ha batido uno, ha batido uno ¿Dónde? De Lely Es el helicóptero, es el helicóptero malo Te la has sacado, mano Las cosas como son Sony, que el tío está aquí Le da a Lely, eh Le hemos roto a Lely ¿Pero qué hacéis con los C4, locos? Está aquí, Sony, Sony, está aquí A ocho metros hay dos, eh Ha batido uno Dios, hay tres, Pablo, 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 Pablo Baja rápido Está tocado, eh Buena Buena equipo, joder Llevo seis Vaya partidón, eh Vamos a comprar al toro Al toro, sí Ah, tiene gular, tiene gular ¿Tienes una placa, Pablo? No, hay que comprar placa Ah, sí, sí, toma Pero me la voy a poner, mano Ah, ¿y tú, Irma? No, tú te enteras La tendrías que poner, la verdad Bueno, el toro la han reventado Hay que comprarlo La cosa es como son Me había tirado para abajo Para cogerlo yo por abajo Ya, ya, ya O la habéis cargado, tío Ya, ya, ha sido muy buena, la verdad Me he cargado yo a dos Y uno lo deja tocadísimo Y el Pablo lo ha reventado Yo al mismo estoy más de asistencia Que de cargarme, ¿sabes? Ya Y cuando has subido tú No sé que llevabas en la mano Que te has reventado No tenía escudo, bicha Él sí Ah, vale ¡Hostia, coches! ¡Dios! Me ha atropellado Hijo de puta, tío A ver si me puedo reanimar No, me ha pillado comprando, bicha Ya, ya, ya Qué susto, tú Yo me he auto-reanimado Menos mal que lo tenía, te lo digo ¿Han muerto los del coche? Uno de ellos, sí Ha bajado, ha muerto el toro, ¿no? No No No, a muerte Ismael A muerte Ismael, que lo han atropellado Compramos, compramos, toma Compré Ismael, compré Ismael No, no, espera ¡Tiene Goulart! Espera, espera Escucha, os aviso Os aviso por si no lo sabéis Por allá Por esa dirección Un francotirador Vale Hay que esperar a ver si el Ismael se lo hace Por allí Movimiento Por esa dirección Por esa dirección ¿Cómo han venido con el coche los hijos de puta, tío? A mí no me da tiempo ni a saltar la barandilla Me ha atropellado Y me he reanimado Si no Joder Vale Eh, pasarme dinero, porfa Que me compré el reanimado Esmael, mira de si en el edificio que marco Hay gente en el tejado Pablo, pásame el dinero Toma ¿Quieres más o no? No, 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 no Me ha venido de puta Eh, nada ¿Qué te has comprado, maricón? ¿Que te vas a dar dinero para qué, cabrón? El auto reanimado, eh Pero, pero ya ¿Qué maricón eres? ¿Compras otra cosa? Toma, toma Te doy el dinero que queda Toma Sí Ahí tienes el dinero Ójelo Escúchame Que detrás del edificio vienen cuatro ¿Qué dices? Vamos, 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 vamos Vamos para el edificio, para arriba Coge tu armamento No puedo, hay un francotirador disparándome No sé dónde está En el armamento Que tiene la caja ahí Una delante y otra detrás Que sí, que sí, que sí Pero que hay un francotirador disparándome Míralo Ahí viene Estamos subiendo Vale, está ido, está ido Tenemos claymores, eh Yo tengo dos Yo tengo C4 Me voy a tirar al suelo A ver si pasan por encima Sí, como antes, cabrón Que te has puesto aquí Y han subido y te han humillado Eh, se desplega uno, eh ¡Eh! ¿Muerto? Eliminado Dios, como lo ha cribillado en el aire, hermano Estoy buenísimo Vale, ya los veo Me parezco ya al Yuma, hermano ¿Dónde, marca? Por ahí están corriendo Hijo, hacia allá No lo veo Si no puedo ver los marcos, pero Eh, por detrás, por detrás Por allí, hermano Por allí, por allí ¿Por dónde, tío? Por allí, hermano Y delante tenemos mil, eh Te lo he dicho Que venía un escuadrón entero ¡Mira, mira! En el tejado ¡Ah! ¡Ah! ¡He fallado el tiro! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Muerto! Dios, lo habéis rematado como sanguinario Guargos Sí Mira, ahí otro ¡Llevo ocho, hermano! ¡Uy, casi! ¡Joder! Un francazo ¡Uh! ¡Yo lo reanimo! ¡Yo lo reanimo! ¡Yo lo reanimo! ¿Dónde era? El franco ¡Aquí! Te lo he marcado Hijo de frente Un garagán puta aquí ¡Ah! Me he reanim... ¡Bah! Reanimarme, ande ¡Oh, my God! ¡Curriii! He tumbado a uno, tío Gracias al que me ha reanimado Que no sé quién ha sido De nada He tumbado a uno Pero habían dos Sí, sí, toro Pero... Es que aquí tenemos un franco, ¿sabes? Sí, sí, que él he tumbado al franco ¿Al de aquí? Sí Ah Pero me ha salido otro ¡Ojo! Te están cazando, Ismael ¿A quién has violado? A la madre de uno ¡Yo, Yuma! ¡Mira ahí, un coche! ¡Reventadlo! ¡Explota, explota, explota! ¡Seguite disparando! ¡Han bajado, han bajado, han bajado! Armadura fuera Abatido Lo van a reanimar, claramente Por detrás, chaval, eh Lo he reventado Se han resucitado a uno, eh ¡Pero cómo no le doy! Ahora El cielo, mirad el cielo Que han resucitado a uno, aquí abajo Vale, vale, vale ¡Aquí está, aquí está! ¡Acribilladlo! Dios, lo he reventado y no ha muerto Ya está, yo sí Vale, vale Pero no sé si lo van a... Vale, ya está, baja confirmada En la gasolina eres gente, eh Hay gente ¿Alguno me puede dar balas? ¡Eh, viene uno por detrás corriendo! ¿Sin placas? Joder, puta Estoy recargando Ah, no he podido Tiene que seguir corriendo, tiene que seguir corriendo Ahí está Ah, se ha metido en la casa No, pero tiene que volver, eh ¡Eh, otro aquí abajo! Bueno, tú, es que vaya bichos lleváis, ¿sabes? Estamos dentro, estamos dentro Ya nos tenemos que ir, eso sí ¿Alguno tiene balas? ¿De qué? De... De esto, de fusil De fusil, de fusil, de fusil Ahí, 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 ahí Pablo está jodido Ah, tío, pero es que tres años para tirarse de allá abajo No había que tirarse aún, Pablo No, mañana... Tenemos la altura Cuando nos coma la zona, cuando nos quedemos sin bala, lo que tú quieras, ¿vale? Ya, ya, ya Joder, Pablo no me entero, tío Está con los muertos Hijo de puta Se ha tirado en el suelo, aquello Me ha matado un poco más atrás Toro, vámonos Ten cuidado Toro, la zona Ya, 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 pero es que está el tío ¡Ha salido, ha salido izquierda! ¡Está! ¡Está ahí dentro! ¡A correr, mano! Sí, hay que ir ¡Corre, corre, toro, corre, 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 que te come la zona! Buah, estamos rodeadísimos aquí ¡Dios! 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 Aquí hay uno que... ¡He marcado un blanco! ¡Dios! Escúchame, Sonic, por esta dirección no te vayas a pensar... ¡Dispárala a ese! ¡Dispárala a ese! ¡Dispárala a ese! ¡Hostia, que tenemos uno delante! ¡Vamos, jodidos! ¡Vamos, jodidos! ¡No resucitalo, resucitalo! ¡Ah, no, no! ¡Qué mal, mal! ¡Mátalo, matalo, Sonic! ¡Etra es tuya! ¡Etra es tuya! ¡Dos! ¡Cog el dinero! ¡Cog el dinero! coge el dinero por mi Pablo o lo que sea ¿me entiendes o no? al Pablo me han disparado creo si, cuidado espero caer para otro lado, cabrones me recicita, cojo armas y vamos a por aquí si, coge armas una plaguita yo no tengo armas y quiero que lo tengo aquí abajo, el pavo es que he salvado al toro, es que no sabía si era el Ismael o el toro es que era imposible mirar a Ismael tampoco es que esté jugando ahora mismo un fino en esta le he dado, eh ahí hay uno tocado, toro y necesito que me hagáis fuego de cobertura para entrar ya, pero si no me apoyan vale, están ahí dentro dos, eh cuidado, o tres, no sé exactamente dos según es radar si, hay dos que se han ido para la izquierda, eh le he dado un pipazo ¡Dios! ¡un franco! no te asome que te va a dar, eh no lo veo vale, lo veo, lo veo ahí está hay gente ¿ha batido? tiene que morir ese, ¿no? si, le va a coger el caí no hay nadie con él, creo espero porque no hemos caído de uno cobertura aquí, toro ahora lo vas a ver como me vengan por detrás parto algo, eh Pablo, no tengo escudos, eh no tengo nada se va a morir vale, vale venga, hasta luego vaya partidón me estoy sacando, niño no sé dónde están, eh ¿cuántos quedan? Pablo, 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 Pablo eso te iba a decir o tiene que quedar tres ¡están ahí dentro! ¡ah, están ahí tres, tres, tres! los tres que quedan son los tres enteros estoy jodido, eh son tres, oye o metes una piña o nada ya la habrá shivado a ver si a dónde está UOV, enemigo encima mátalo, mátalo ¡WOOOOOO! 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 ¡WOOOO! ¡WOOOOOO! ¡WOOOOO! ¡WOOOOOO! 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 ¡W ONTAL 카illez cercana, la marcha ¡WOOOOOO! la marcha ¡wíjizing la marcha El Ismael la ha visto en primera persona a todo Si No, no, estabais vivos Es que empieza con el Franco a reventar uno a otro Bueno, bueno, bueno Esta partida va para el Youtube de cabeza, ¿sabes? ¿Cuántos me he cargado? Solo me he cargado uno, tío 16, niño ¿Y yo? Fua Vaya chido que he pegado, loco Me he cargado a uno, cabrón Solo una Y así es de hergula Bueno, pero has visto una peli de acción, ¿sabes? Joder, que se hizo una peli de acción Ahora, de esos 16 Yo que sé cuántos de esos han sido asistencia Ninguno, mira el tal